Hola, soy Federico Chapur, soy docente del PEAN, dictó un taller cocinando cultura y bueno hoy día en el micro del programa pantalla libre les voy a hablar sobre los picantes, ajíes, guindillas, chiles, se les llama de muchas formas en Latinoamérica. Latinoamérica tiene una particularidad, en la zona cálida y en la zona fría se consume ají, picante, llamémoslo como, nosotros acá lo conocemos más, por ejemplo, este es el ají quitucho, ají se lo conoce más en esta zona, no se le dice tanto guindillas o chiles, bueno, este es el locoto, el famoso ají locoto, ves, este es el locoto, son parecidos a los pimientos y se utiliza, particularmente el locoto tiene algo que es que se lo puede utilizar comúnmente gente con gastritis, es particular el locoto en relación a todos los otros ajíes, el resto de los ajíes tienen una sustancia química, en realidad hay una forma de medir, digamos, el picor de cada ají, sabemos que el ají cubano, el famoso, el ají habanero que le llaman, es el más picante de Latinoamérica, de todo lo que es desde, hablamos desde México hasta Argentina y en el norte argentino particularmente se siembra mucho ají, pero no es solo en el norte argentino, sino acá, este ají por ejemplo es producido en las sierras de Córdoba, todo lo que es, este, tras la sierra se siembra este y crece muy bien y se consume mucho, este ají por ejemplo es boliviano, es peruano y boliviano y este viene, miren, ya viene preparado en polvo, el ají picante básicamente tiene muchas cuestiones, el 90% tiene que ver con zonas frías que ayuda a entrar en calor o mantener la temperatura, en las zonas calientes uno dirá, ¿qué hace el ají? Bueno, el ají se relaciona con muchas cuestiones, se lo toma también como un medio afrodisiaco en toda la zona del Caribe, es, digamos, una sustancia, preparar una comida con mucho ají es invitar a la gente a sacarse la ropa, a quitarse la ropa, para acceder a fiestas, en el mar, si uno va cerca de Ecuador y todas esas cuestiones, llega a ver que hay mucho acercamiento sobre el tema de, a la orilla del mar, comer ají picante, y después meterse al agua y tiene también todo su preparativo, por ejemplo, después tenemos los ajíes, este es un ají muy famoso, con este se prepara el ceviche, varias comidas peruanas, porque este es el ají panga, el ají amarillo peruano, este ají particularmente es conocido por una cuestión que uno lo consume, inmediatamente no te da el picor, sino pasa un ratito y te empieza a dar el efecto, y eso es dado por las cuestiones biológicas de los productos, esta es una cúrcuma, pero no es una cúrcuma común, una cúrcuma boliviana que es picante, ustedes van a ver que el 90% de las cosas bolivianas peruanas son picantes, por una cuestión cultural, en general es bueno saber que los ajíes son para acompañar o dar un nuevo gusto a la comida, bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo micro.